La carga académica del semestre hace que muchos estudiantes no tengan tiempo para leer por recreación. Las vacaciones se convierten en un buen momento para descansar y disfrutar de la literatura de sus autores favoritos. Fomentar la lectura por placer es el propósito de Llévate un libro en vacaciones, una iniciativa de la Biblioteca Carlos Mungi. En determinados momentos se pensó que la gente quería llevarse la literatura por más tiempo, ¿verdad? Porque no les da chance de leer un libro largo o una novela larga en 15 días. Muchos de los estudiantes en tiempo de vacaciones se van para sus casas, regresan a la zona rural donde viven, a Guanacaste, Turrialba, a otros lugares, ¿verdad? Y por supuesto que regresar a devolver un libro en 15 días y a veces sin haberlo terminado, aparte de ser frustrante, pues sale caro. Esta iniciativa permite que los usuarios puedan extender el plazo del préstamo convencional de 15 días, por el tiempo que requieran para llevarlos a su casa o lugar de recreación en vacaciones. Participa en la colección de literatura de todas las nacionalidades y libros de crecimiento personal o autoayuda. Una de las cosas que nos incentivan también es el precio de los libros. Nosotros sabemos que aunque quieran leer, los libros son caros. No pueden comprarse dos o tres novelas largas para llevárselas porque pueden rondar precios de 15 mil a 20 y tanto mil, ¿verdad? Los libros y no están al alcance de los estudiantes. En este caso, los libros son gratis. Este servicio está disponible para estudiantes, docentes, administrativos e investigadores de la UCR. Los requisitos para solicitar los libros son estar inscrito en el semestre, presentar una identificación e indicar que lo pide bajo la modalidad de Llévate un libro en vacaciones. El programa está vigente desde el 17 de noviembre y hasta el 9 de marzo del 2015.